¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, bien, llegamos a la hora de la última ventana de las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Tres fechas importantes, ya las últimas tres de esta maravillosa zona y sin duda creo yo que esta antepenúltima va a ser la más importante ya que si se dan ciertos resultados se podría decir que todo está prácticamente definido para quienes clasifican directo y quien va al repechaje. Para esto le pregunté sus pronósticos a la comunidad, me faltó el hinchirancio por ahí, nunca me contestó el guay, y se lo pedí a ellos porque los que me siguen sabrán que soy el más ojete o el más pedorro para dar pronósticos. Bueno, sé que para muchos soy ojete para un kilo de muchas cosas más, pero hoy estamos hablando de los posibles resultados y panoramas que podrían presentarse en esta nueva fecha de las eliminatorias. Y vamos a arrancar con el que quizás sea el menos llamativo, no el menos importante. Jamaica recibe a El Salvador y eso que más allá de que la selecta tenga matemáticamente, aunque no lo crean, matemáticamente El Salvador todavía tiene posibilidad de llegar al repechaje, lo cual es casi imposible, y lo que le siga. Sería como pedir a cierto canal por ahí que sus en vivos duren una hora o dos máximos, no las cuatro, cinco, seis, inclusive que duran, entonces está cabrón el asunto. Y pues para el partido no hay mucho que decir. Jamaica solo intentará hacer un cierre decoroso, una selección que la verdad esperábamos más. Y El Salvador creo que lo único, lo único que uno podía haber esperado de ellos, es que en casa pues dieran algo de guerra, pero es algo que nunca sucedió. Entonces, partido aburrido, nada esperado, y por lo mismo será poco visto, más allá que sea el primero que se esté jugando en esta nueva jornada. Y para este juego, el chavo rockeando nos pronostica que Jamaica gana dos goles a uno, el Kaiser tiene el mismo marcador, el Tío Orbelón dice que hay un empate a uno, y Marbe dice que Jamaica le gana el Salvador un gol a cero. Yo aquí le doy un empate a cero, o sea, así de pedorro va a estar este juego. Después tenemos a la manera roja, a Panamá, recibiendo a la excepción, a la piñata, a la CONCACAF, diría el Kaiser de Cataluña, a Honduras. Un Honduras que se esperaba mucho, pero muchísimo más de ellos por lo que mostraron en los Prolímpicos, y es que en la primera jornada también, ¿no? Fue de visita al que hoy tenemos como líder, no a Canadá, y fue y le rescató un punto. Entonces, ahí creo que todos llegamos a pensar que Honduras iba a ser un rival fuerte en estas eliminatorias, pero no fue así. Al contrario, se convirtió en la burla, en el creador de un kilo de memes, y en la peor selección de esta octagonal. Y Panamá, pues tiene todo en sus manos para seguir teniendo una distancia en contra de Costa Rica, porque si Panamá gana, que creo que va a ser lo más lógico, y Costa Rica no suma de a tres, la cosa se va a poner bien buena. Es más, si gana Panamá por goleada y Costa Rica pierde, prácticamente estaría amarrando el repechaje. ¿Y cuáles son los pronósticos de la comunidad? Chavo Roqueando dice que la Marea Roja gana dos goles a cero. Mismo marcador pone el Kaiser. El tío Orbelán nos dice que gana Panamá tres goles a cero. Marbe dice que hay un marcador de dos goles a cero a favor de la Marea Roja. Y aquí su servilleta piensa, igual que el tío, que hay un tres a cero a favor de Panamá. Y Escondura se va a presentar sin sus dos jugadores más poderosos a la ofensiva, ¿no? En teoría, o sea, sus dos figuras, que es Albert Ellis y el Choco Lozano. Entonces, creo yo que va a ser más difícil, va a ser más difícil la situación para que ellos puedan conseguir un gol. Así que los catrachos saldrán ahogados con la Marea Roja. Después, tenemos el partido del Morbo, ¿no? El que muchos güeyes como yo, responsables de un canal en YouTube, está esperando. Costa Rica recibe al líder, recibe a Canadá. Un partido muy importante para los dos. Porque si Canadá gana, estaría clasificando nuevamente un mundial después de 36 años. Entonces, quiero imaginar que van con Tokio en contra de los ticos. Y Costa Rica tiene el partido más importante hasta ahorita en las eliminatorias, ya que una derrota en contra de los de la Hoja de Maple sería casi decir adiós a un repechaje y una victoria mantendría vivos, ya que se ve muy complicado que Panamá vaya a perder la neta al Chile en su casa en contra de Honduras. Entonces, es muy importante la victoria para los ticos. Los ticos tienen que ganar sí o sí a Canadá. Porque si no, no vamos a ver al rancio hasta por ahí al siguiente mundial. Porque ya sabemos que si cuando pierde Costa Rica se le activa el modo tico, pela gallo y se esconde días, semanas para después aparecer con la bandera de Estados Unidos. Y aquí, ¿cuáles serían los pronósticos de la comunidad? El chavo ruqueando dice que gana Canadá dos goles a uno. El Kaiser por ahí le tira un empate a un gol. El tío Orbelán anda en modo de goleador. Dice que Canadá gana tres goles a cero. Marbe nos dice que gana Canadá tres goles a uno. Y yo, la verdad, le doy un empate a un gol. Y en el último partido, la selección mexicana recibe a Estados Unidos. El verdadero y único clásico de la CONCACAF. Nada de que Costa Rica es de la chinga ni madres. El mero mero es este y no hay más. Y pues bien, partido muy complicado para el tri. Y aquí no va a importar, pues, si México será local. Ya que en este torneo no ha sido algo que haya importado mucho, la verdad. En contra de Jamaica nos quedamos a unos minutos nada más. A unos minutos de que se llevan el empate. Cosa que se hizo Canadá y que hizo Costa Rica. Costa Rica, güey. Entonces, estamos ante un posible a este caso. Y es que la mayoría no lo quiere ver así. Y yo con decir esto, tampoco quiero decir que, ay, yo sí que era un chingado a este caso. Ni madres. No, pero hay que ser realistas. A como ha jugado México, y más en contra de Estados Unidos, posiblemente se nos venga una derrota en contra de los estadounidenses. Y más, si el Tata Martino sigue convocando a sus novias. Bueno, el Chaka ya parece que se separó de él, no sé. Pero Gallardo, güey, neta, Gallardo. Y lo peor, y lo más seguro, es que lo vaya a poner de titular. Creo que ahí será muy importante cómo llegue el tridente ofensivo. Cómo llegue Chucky, Jiménez y Tecatito. Y cómo va a entrar Lainez, ¿no? En el segundo tiempo, que normalmente cuando entra contra Estados Unidos, entra revolucionado, no se achica y nos da buenos partidos. Si llega a perder México, no sale de la zona de la clasificación directa, por la diferencia con cuatro puntos con Panamá y cinco con Costa Rica. Pero si llega a ganar, que es lo que obviamente todos estamos esperando, no solamente va a tener un pie en el Mundial, va a tener casi todo el chingado cuerpo. Y es que estaría obligando tanto a Panamá como a Costa Rica a ganar sus tres partidos restantes. Y metería en broncas serios a Estados Unidos, ya que tendría que enfrentar a Estados Unidos a las dos selecciones que están jugando al filo de la muerte deportiva en busca de un repechaje. Y aquí los pronósticos de la comunidad serían los siguientes. El chavo ruqueando dice que hay un empate a un gol. Lo mismo piensa el Kaiser y Marbe. El tío Orbelán dice que gana México dos goles a cero y aquí su servidor le tira a un empate. No sé si va a haber goles o no, pero creo que va a haber un empate. Y es que viendo el maldito panorama, tres derrotas consecutivas en contra de Estados Unidos, la terquedad del Tata con sus novias, el bajo nivel que presentan algunos jugadores con la selección y que la Azteca no ha pesado como en otras ocasiones, creo que un empate no estaría nada mal para la selección mexicana. Pero en fin, morros, cada uno tiene sus pronósticos, cada uno tiene sus deseos, esto es fútbol y de eso se trata. Lo que sí nos gustaría, bueno, al menos a mí, ante todo creo que las aficiones se comportan a la altura en los cuatro estadios, que no tengamos jugadores fracturados y eso en verdad, de verdad se lo deseo a las ocho selecciones. Entonces, a disfrutar de este día, vayan temprano por las promos, una botanilla por ahí y fierro, morros, a darle que los partidos van a estar buenos. Entonces, suerte para todos, pero sobre todo a nuestra selección que esperemos que si los resultados se dan, hoy esté amarrando la clasificación directa para el Mundial de Qatar. Y ok, este sería el video del día de hoy, espero que les haya gustado, esperemos, como lo dije ahorita, que los resultados se den, que por favor el Tri juegue bien y saque el resultado en contra de los gringos, porque una cuarta derrota consecutiva con ellos, no vamos a decir que van a correr el Tata, al Tata no lo van a correr, eso ya es un hecho, por más que lo grite yo, lo gritemos todos juntos, no lo van a correr, pero esperemos de verdad que hoy se dé un buen resultado y empiece otra vez un amorío, ¿no?, con la selección mexicana, ok? Entonces, ya saben, ahí está Instagram para que nos siga mandando los videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. Si el video le gustó, no olviden suscribirse, darle like, compartir. En la descripción vamos a estar dejando el enlace de mi otro canal. Dicho esto, vamos a pelar gallo, arremorros pues. Gracias. 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 Gracias.